Buenas, después de mucho tiempo vemos a Carlos de la Cruz, más conocido como Cortadito, acá en el Estadio Nacional, previo al partido Perú ante Venezuela. Y lo vemos después de mucho tiempo porque ya no está, ya no se acerca a las puertas de la Videna, donde él llama a los jugadores para que lo ayuden. ¿Qué pasó, amigo de la Cruz? ¿Por qué ya no estás en las puertas de la Videna? ¿Por qué? Porque ya tengo diabetes. ¿Estás con diabetes? Sí, y necesito para mi disciplina, y el doctor ya me dijo que no se puede ir ni en el carro, tienes que estar en tu casa, tomando comidas diabéticas. ¿Ya es decir que ya no puedes traslarte con facilidad como antes? No, porque subir y bajar de la escalera, ir al carro, me vaya a pasar algo, me dijo el doctor, y va a ser más peor para ti. ¿Y cómo sí has venido acá entonces, acá al Estadio Nacional? Tengo que buscarme para mi disciplina, tengo que ir al Hospital Carrión a verme. Ya. Y ahí dándole pues el apoyo del corazón de las personas, llego a la meta. Ya. ¿Y en la Videna, cuando parabas en la puerta de la Videna y llamabas a los jugadores, ¿quiénes te ayudaban? Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, James Soperfán. Bueno, ahorita los únicos que me ayudan son Alex Zucar, Matías Zucar, Romero. Ya. ¿Quién Romero, el arquero? No, el Romero es el que está en la selección ahorita. Ya. Eso es lo que me han apoyado, cuando he ido a la Videna. Ah, ya, ya, ya. Pero porque ya no estaban pues Pizarro. No, 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 ya no están ahí. Fuerfán, los que siempre te ayudaban, ¿no es cierto? Claro. Porque el único presidente que me ayudaba bien era el señor Edwin Oviedo, ¿no? Con Manuel Burga. Ah, ellos te ayudaban. Son las personas buenas, como el señor de Movistar. Ya. Chuler, ¿no? Ya, y ellos te ayudaban que te dan tu propina. Siempre me daban para una bendición, gracias a Dios. Salomón Lerner, que es la persona linda, ¿no? Ya. De la alianza. De los clientes, de los clientes. ¿Y también te dan camisetas o no? ¿O solamente era tu propina? A veces me caen camisetas, bolitas, así. Ya, y uno hace su negocio para seguir adelante. O sea, los vendes. Sí. En pocas palabras. ¿Cuál es la camiseta que más has vendido, digamos, en precio? La de Claudio, ya. ¿De Pizarro? Claro, la de Bremen y la de Valle. Ah, de Bremen y la de Valle. ¿A cuánto la vendiste? Sí, ahí una platita para mi mamá, que era enterrada a mi madre. Ah, ¿tu mamita cuánto falleció? Sí, mi mamá falleció hace los años. Ya. Tiene diabetes y es genético. Ya. Ahí es el de mi palacio. ¿Y pudiste vender las camisetas para ayudarlas? Sí, el señor Somocursio me las compró. Ah, Somocursio. Sí, el de Teledeportes. No se dice el precio, pero buen gesto, ¿no? Tenía ahí el corazón grande. Claro, claro. Ahora, ¿quién te puso cortadito? ¿Ah? ¿Quién te puso cortadito? Cortadito me puso el bocón. ¿El diario del bocón? Claro. Nunca me voy a olvidar. ¿En los años 90? Gracias a Dios, en los años 90. Picador número uno del fútbol peruano. O sea, ¿te hizo famoso el bocón? Lo que pasa es que los picadores ya no son iguales. ¿Por qué? Quiroguito está en casa. Albertico ya es millonario, vende entradas, todo. Ya. Ya tiene todo en la vida. Pero Quiroguito dice que era el mayor picador. Quiroguito era el presidente de la gramación de picadores. ¿A Quiroguito era el presidente? Claro, yo era el vicepresidente de los picadores. ¿Tú eres el vicepresidente? Claro, y enero Albertico es tercero, tercero. Ay, 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 ay. Ahora, tampoco se le ve a Quiroguito, ¿no? No. Lo que pasa es que Quiroguito estaba mal de la vista. Ya. Pero la edad ya no nos dejan salir a la casa. No sabes si se puede o no, nada más. Ay, 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 ay. O sea, digamos, el gremio de picadores está mal de salud. ¿Ah? Está mal de salud, está desapareciendo. Está desapareciendo. No, es que pasa es que ahora ya tenemos otra vida. Tengo 42 años. ¿Cómo, cómo, cómo? Ya tenemos otra vida. Ya. Ya tenemos 42 años. Tengo diabetes, nunca pensé tenerlo. ¿Tú tienes 42 años? Sí. Hoy día es mi cumpleaños. Ah, mira, feliz cumpleaños amigo de la Cruz. Tú eres Carlos de la Cruz, ¿no es cierto? No la paso con mi madre, pero mi madre de arriba me alumina cuidándole su casa. Ahora, tú eres del Callao, ¿no es cierto? Al frente del Palacio de Justicia 2 de Mayo. O sea, las personas que quieran ayudarte, ¿dónde te pueden ubicar? En el Palacio de Justicia, al frente del Palacio de Justicia 2 de Mayo. Ya, ¿y hincha de qué equipo? Yo, hincha de la Alianza siempre, el corazón del pueblo. Ah, tú eres de hincha de la Alianza. Ahorita me siento triste porque debimos dejarlos que ellos den la vuelta en Matuta, ¿no? Con respeto. Como hincha de la Alianza, hemos faltado el respeto a un club grande como universitario. Porque Alianza y la U somos una familia. Lo que tú vengas y le cortas la luz, es una falta de respeto a la persona como hincha. Ahora, ¿hay jugadores consagrados o jugadores que te han ignorado? No. Gracias a Dios siempre, el diálogo, el respeto a la persona, que te puede dar un corazón. Me imagino que los jugadores, cuando tú picabas, te daban en dólares, ¿no es cierto? Claro, todo lo daba mi madre, gracias a Dios que me lo guardaba. ¿En dólares y en euros? Bueno, cuando te caías, pues. Ya, ya. Y bueno, ahora la estás pasando mal, como dices. Sí, la pasa difícil, pero ahí dándole Palacio, la bendición de arriba. Mándale un mensaje a tus amigos del fútbol. Bueno, a todas las personas que agradeció a ellos, porque me hice famoso, gracias a Dios. Soy el picador número uno del fútbol peruano. Bueno, ya ahora vivimos algo en la casa, cuidando la casa de madre. Ya no se puede subir al carro, porque ya no se puede, con estos problemas que tengo, es muy difícil. Claro, claro. ¿Dónde te pueden ubicar otra vez? ¿Algún teléfono o tu dirección para que te puedan ubicar? No sé. Lo que pasa es que mi teléfono... A ver. De repente, para que hay algún jugador que se acuerde de ti, te pueda llamar, recordadito. No, el corazón es grande con las personas que puedan darme mi corazón. Estoy muy agradecido y con el respeto a la persona, ¿no? Yo me paro en mi casa, gracias a Dios. Tengo una hermana que me apoya, tengo un hermano que me... Me brindan el corazón. Me brindan el corazón de apoyarme. No, no hay problema. Las bendiciones son mis familias. Yo viví mucho para mi madre. Y eso es lo bueno. Enterré a mi madre, gracias a Dios. ¿En el callao? En el callao. Bueno, era de pandemia. Ah, en la época de pandemia. Salomón Lerner me pagó el entierro. Ah, Salomón Lerner, el... De Alianza Lima. De Alianza, sí, sí. ¿Te pagó el entierro de tu mamita? La persona muy buena conmigo, el respeto. Siempre estoy ahí. Me apoya donde yo vaya. ¿Qué estás buscando, cortadito? ¿Ah? ¿Qué estás buscando? ¿El teléfono? El teléfono de mi mamá. El teléfono de una hermana donde que tú puedas apoyarlo. Lo tengo, pues. No uso el teléfono de que murió mi mamá. No lo tienes, ¿no? O si no, da tu dirección. ¿Dónde te pueden ubicar? Ya, Ana. Acá está. Ya, puede ser un teléfono a mi tía que se llama Vicky. Ya, vale. Vicky es 555-09-02-51. Este es para Yape. ¿Otra vez? Ya. O sea, cualquier cosa, ahí que te apoye. Se puede llamar. Sí. Que te apoye. Gracias. Y ya, ¿tú nombre es Carlos de la Cruz? Área Cortadito. Más conocido como Cortadito, mejor. Claro, el picador más lindo. El picador número uno. Con respeto a la prensa y respeto a las personas. Tú siempre has sido amigo de la prensa, ¿no? Gracias a Dios siempre tenía alguna comunicación con la persona de prensa. Para que conocí a un diario como el Bocón. Para que esté la persona más linda que me hizo famoso. Y ahora mándale un saludo a los jugadores que siempre están apoyados. Un saludo para todas las personas que me apoyaron. ¿Algún hombre en especial? Puta, Pedro Galesi. La persona buena que siempre me da. El hermano de Zúcar. Patria Zúcar. Alex Zúcar. A Edición Flores. La persona linda. El corazón más grande. Cerejitas. El corazón. La bendición. Por eso le dio el triunfo a un universitario. Ah, mire. Porque es el niño humilde de Coyique, de Comas. Pero siempre está pendiente en mí. Siempre me da un corazón cuando yo necesito. Ok, mi buen amigo. Gracias y espero que te recupere y que la gente te apoye como siempre te apoyamos. No, que yo los he vendido a ustedes por serme famosos siempre. Ok. Acá en el Estadio Nacional. Con Carlos de la Cruz. Más conocido como Cortadito. Claro. Gracias.